Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva parte de Maildale. Hoy os traemos la octava parte de Maildale. En este caso, todas las cartas que vamos a traer hoy son de la península, pero no todas son de España, ya que una de ellas viene desde Andorra y las otras tres, pues obviamente, ya son españolas. Aquí tenemos las cuatro cartas que vamos a abrir en el día de hoy, así que vamos a empezar por la de nuestro compañero Álvaro Barra Baja GLD. Vamos a abrir la carta del compañero, a ver, vale, la voy a abrir así por detrás, para que no se vea la dirección, obviamente, voy a sacarlo mejor. Perfecto, vamos a ver la primera carta del compañero Álvaro GLD. A ver qué tenemos por aquí. Vamos a quitar el celo. A ver. Vale, perfecto, ya hemos sacado las cartas y aquí tenemos, ahí está, parece ser cartas del Girona. Tenemos a Ramallo del Girona Fútbol Club, temporada 17-18, vale, pues no, 18-19. Ahí está, tenemos a Ramallo del Girona. Continuamos con Muñeza del Girona también. Mójica, que ha fichado por el Vilarreal. Borja García. Y terminamos con el Chocolozano, actual delantero del Cádiz Club de Fútbol. Ahí está, primera carta. Estos han sido los cromos, estos han sido los cromos que hemos recibido en esta primera carta. Así que nada, vamos por la segunda, vamos por la del compañero de Andorra. Vamos a abrirla, a ver qué nos ha enviado nuestro compañero. A ver, vale, lo voy a abrir también fuera de cámaras. No quiero que se vea su dirección. Vale, ahora sí. Y bueno, vamos a quitar el celo que hay dentro, que también viene celo por dentro, bastante bien protegido. A ver si podemos, sin dañar mucho la carta. Bueno, pues eso de dañar un poco, pues como que no. Oiga, si había visto una cosa allí, creo que lo censuraré porque ahí salía en su dirección. A ver, por aquí también hay celo. A ver si lo podemos quitar. Vale, nos lo viene envuelto en el sobre de Adrenaline de la campaña pasada. Perfecto. O sea, de hace dos temporadas, perdón. Vamos a abrirlo por aquí. A ver. Perfecto. Y vamos a ir sacando las cartas que nos ha mandado nuestro amigo, que no sé si lo había dicho. Yoldinho37. Así, a ver qué tenemos por aquí. Hay algo más. Vale, no. Tenemos, parece ser de la Euro Tournament Edition, de la Euro 2020. Tenemos Aaron Ramsey de Gales. Continuamos con Adrian Girvich, de Austria. Continuamos con Christoph Baumgartner y Stefan Gilsanker, de Austria también. Sí, perfecto. Le sigue Nathan Ake, lateral del City. Y con la selección de Holanda. Tenemos a Borek Dokal, de la República Checa. Robin Kwaison, de Suecia. Y terminamos con la Inglés, de Francia. Ahí está, el central del Tottenham, el ex del Barça. Perfecto. Y dejamos por aquí las cartas que nos ha mandado nuestro amigo, Yoldinho. Y la carta la dejamos fuera de cámaras. Vamos a por la tercera y penúltima carta, en este caso de Rugata Sartico. Creo que he dicho bien el nombre. Así que vamos a abrir la carta y vamos a hacer la misma operación. A ver si la puedo abrir. Vale. Más o menos. A ver. A ver. Perfecto. Ya la hemos abierto. A ver. También hay celo por dentro. A ver si lo podemos quitar bien. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Nos lo viene envuelto en el sobre de Beacrax 2021. Ahí está. Así que vamos a ver qué nos ha mandado nuestro compañero. A ver. Parece ser que tenemos liga este de hace dos años, creo. Sí, 2021. Tenemos a Juan Miranda del Betis. Continuamos con Borja García del Huesca. Hace poco nos había salido en la carta del Girona. Ahí está su actual equipo. Continuamos con Juan Foyt del Villarreal. Le sigue Budimir del Osasuna. Tenemos a Sanabria del Betis. Jonathan Caleri del Osasuna, el ex del Español y Alavés. Y terminamos con Carlas Alaña. Jugador del Getafe actualmente. Así que este ha sido el tercer sobrecito. O sea, la tercera carta, perdón. Nos han venido Cromos de Liga Este 2021. Y vamos a por la última carta de nuestro compañero FerCromos17. Para terminar el mail del de hoy. Así que vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver. Si lo puedo abrir. Vale, pues este sí que creo que será un poco difícil. A ver si lo puedo hacer con la boca. Bueno, chavales. He tenido que hacer un parón porque me ha costado y bastante lo de quitar el celo de esta carta. Pero bueno, ya casi lo hemos quitado. Bueno, ahora lo voy a terminar de quitar, ¿vale? Ahí está. Espero que no se haya visto. Y vamos a por la última carta. Vamos a ver estos Cromos que nos ha mandado FerCromos17. A ver. Ahí está. Pues esta vez en vez de Cromos tenemos sobres vacíos que también colecciono, obviamente. Y aquí tenemos sobre vacío de la colección 17-18 de Megacracks. Ahí está. Con Iniesta en portada. También destacar pues Sergio Ramos. Jugadores que ya no están actualmente en la liga. Ahí está. Bueno, lo dejamos por aquí mejor. Continuamos con el sobre de Liga de Mundi Cromo. Creo que es Mundi Cromo. Mundi Cromo 07-08, si mal recuerdo. Tenemos en portada aquí dos jugadores del Betis y Sevilla respectivamente. Pero creo que es Mundi Cromo. A ver. Campeonato Nacional Fútbol Primera. Ediciones Estadio. Hostia, pues no sé si es Mundi Cromo o qué. Pero me suena que es Mundi Cromo. Pero bueno, aquí lo tenemos. La verdad que está bastante chulo. A pesar de que no hiciera esta colección porque era muy pequeño. Continuamos con Megacracks 2021. Por aquí nos ha venido un mismo modelo. Ahí está. O sea que lo tengo repetido. Perfecto. Continuamos con el de FIFA 365 de la temporada 18. Ahí está. Esta colección tampoco la había hecho. Y me parece brutal el diseño. Ahí está. Continuamos con el de Harry Potter Wizarding World. Ahí está. Esta colección tampoco la había hecho. Y la verdad que me parece muy espectacular el diseño y todo. Ahí está. Continuamos con el Adrenalin de la temporada 16-17. Esta colección sí que le había hecho. Ahí está cuando Messi aún estaba en el Barça. Fijaros. Ahí están muy chulos estos diseños. Continuamos con el sobre Premium de la temporada pasada. O sea de hace dos años perdón. De Premium Adrenalin XL. Ahí está. Modelo de sobre que también por lo que se ve me faltaba. Ahí está. Y terminamos con una colección que tampoco había hecho. Porque tampoco habían sacado álbum. Pero me parecía bastante interesante. Como es la de Best of the Best. Es la colección de la Champions League de hace dos años. Ahí está. De la colección que si mal recuerdo no habían sacado álbum. Pero bueno. Esta es la principal razón por la que no hice la colección por el álbum. Pero bueno. Seguramente debía tener una pintaza espectacular. Así que bueno chicos. Hasta aquí el mail del de hoy. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto que bueno. Esta vez han sido pocas cartas. Y no todo han sido cartas. También hemos recibido como podéis haber visto sobres vacíos. Y es lo que se va a tratar pues estos mail del de hoy. Que no solamente voy a recibir cromos. Sino que también voy a recibir pues otro tipo de cosas. Ya pueden ser sobres, sellos o lo que sea. Así que bueno. Hasta aquí el mail del de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más mail del de hoy. Pues obviamente apoyar mucho este vídeo. Y también os podéis suscribir en el canal. Que no nos queda nada para llegar a los 600 suscriptores. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo ya traeremos la colección del mundial de Qatar de pegatinas. Ya se acerca el mundial. Ya se acerca la colección de stickers del mundial. Así que el siguiente vídeo después de este seguramente ya será el vídeo de la colección de Qatar. Que ya lo tendremos aquí en el canal. Así que bueno chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Compartidlo con los vuestros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.